Viajando a la ruta 66, preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. Selecciona a tu héroe. Muy bien. El ataque comenzará en 30 segundos. Cuando comience la misión. No quiero más despistes. Ad curativo activado. Lo mismo te digo. Pronto estarás como nueva. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza el ataque. Escoltad la carga. Acercaos y oscuro. Por vuestro seguro. Por otro sistema. Hacemos un buen equipo. Me disparo. Mi barrera no resistirá mucho más. Os recomiendo situar detrás de mi barrera. Estoy a tu lado. Conocer. Daño intensificado. No para el ritmo. Correera. Activar tu caución. ¡Suscríbete! 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 Cambiando objetivo. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. La ciencia revelará la verdad. Necesito curación. Reyes debió haber niquilado a esos de Ternok hace tiempo. No he perdido el tope. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Debo admitir una cosa. Ash hizo un gran trabajo encargándose de la banda. Os recomiendo situaros detrás de la barrera. Mi visor táctico se está cargando. 5, 4, 3, 2, 1. Pegan los atacantes. Detened la carne del enemigo. ¡Sort! ¡Meteos! ¡Regeneración! ¡Meteos! ¡Que me construyo! ¡Mi barrera sigue destruido! ¡Meteos! Te has salado del toque. ¡Mita! ¡Mita! ¡Despegues mi voluntad! ¡Gracias! 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 ¡Estoy adiós! ¡Gracias!